¿Qué es lo último que recuerdas? De repente vi una luz y luego empecé a caer. ¿Quiénes sois? Iban a ejecutarme hace dos días. Yo estaba combatiendo. ¿También yo? Operaciones secretas. Yakuza. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Crees que este grupo de mercenarios puede tener espíritu de equipo? Pueden oírte, olerte y verte. Fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Este planeta es un coto de caza y nosotros... ...somos la presa. Aprenden. Se adaptan. ¿Queréis sobrevivir? Empleaos a fondo. ¿Quién manda ahora? ¿Cómo los matamos? ¿Cómo podéis? Total Trabajal. Oh, sí. ¡Qué pasa! Trabajal. Gracias por ver el video.